Me han solicitado que hable sobre Airflow, o sea, una estafa es algo legítimo. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, vamos a ver de qué va a estar esta plataforma. Mi objetivo en este video, como en todos los que hago, o en su gran mayoría, pues es determinar si cualquier oportunidad de inversión de la que tenga en conocimientos, si es algo legítimo o es una estafa. Y bueno, vamos a ver qué dice. Descubre el poder de trading con Airflow. Nos soportan con años de experiencia, proveyendo con beneficios sólidos y rentabilidad para tu inversión. Los planes que ofrecemos especialmente para ti, bueno, ni siquiera han dicho más allá que el trading, pero pues no muestran ni quiénes son, ni mucho menos. Qué es lo que podrías esperar, pero bueno, ya con esto me queda claro que es una estafa más del montón. Te ofrecen ganancias de 1.11% diario, desde 50 dólares. Ese es el plan más pequeño que está mostrando, que llega hasta 10.000. Ok, 1 de 10. Periodo 365 días sin cancelación. Ganancia total 40.515. Vamos a ver qué más nos dicen, ¿no? El retorno, básicamente todos tienen las mismas características. Entonces, pues si esto no es más que un esquema Ponzi, más del montón. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice este. El plan de 50. Ok. Capital lo quiero, sí. Ganancia 365 veces. 204.4, o sea, cuatriplicas en un año o un poco más. Pues miren, la única fuente real que tienen para generar las ganancias, pues son las personas que están ingresando como nuevas a la estafa. Entonces, usan el dinero de esos nuevos inversores para pagar a los viejos, lo cual los hace, pues un esquema Ponzi. De los más básicos, ¿no? Por ejemplo, está como 4.000, exactamente. O sea, te cuatriplica. Y miren, si fueran capaces de generar todas esas ganancias, pues simplemente pedirían un préstamo del banco y ya, porque el banco les va a cobrar como máximo un 70%. Y se están quedando con más de 330% de ganancia para ellos mismos. Vamos a ver qué dice. Registir tu cuenta, verifica tu email, el know your customer, deposita dinero. Bueno, un plan de inversión, transfira dinero, refira amigos, retira en, bueno, esto está como que en francés. Qué curioso, ¿eh? No me ha tocado esto, pero bueno. Lo más seguro es que he usado una plantilla de una estafa vieja y por eso es que tiene este tipo de rojo. Puedes explorar las inversiones en vivo y retiros. Bueno, se hace tristeza, el nombre es en español, ¿no? Hay gente que está cayendo en esta estafa. Que los retiros, pues si yo no digo que no paren, todas las estafas pagan por un tiempo. Pero el problema es que, pues, el 80% de las personas que invierten aquí van a perder. Explora, ¿por qué no se eligieron? Automático y puertas manuales. El sistema de medallas, de ranking. Sistema de nivel de referidos. Y vean, está en francés, al parecer, aplicación segura. Datos irrelevantes. Bueno, aquí hay los niveles de afiliación. ¿Cuánto es lo que te dan? Y noticias de las más genéricas que hay desde el 13 de julio. De julio al año pasado, o sea, están súper atrás. Bueno, igual habría un video. Aquí es donde dice lo que dejan por afiliación. 14%. O sea, si tenías dudas de que era una estafa, pues aquí queda bastante claro. Que así los sumes son 18, 20, 21, 22% por afiliar. Así que, pues, una estafa más del montón. Y bueno, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro.